Muy buenas a todos y bienvenidos... Uy, 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 que me lío... ¡El refugio! ¿Cieres si te pones a jugar al Helldiver? Pues sí, eso podría hacerlo también. Soy nivel 38, como he dicho antes, creo que lo he dicho exactamente lo mismo. Hay que hacer misión en... En este planeta. ¿Por qué hay que hacer misión en este planeta? Porque hay que llegar hasta Trost. Y está todo el mundo haciendo misiones en este planeta. Gente, me voy a echar una partida rápida. Me voy a echar una partida rápida, me apetece. Me voy a meter en la partida de alguien. Tú puedes hacer el planeta. Coordenadas del destructor aliado recibidas. A los jugadores no les gustan los robots. Yo tenía ganas de que metieran misiones de robots. Porque hay que acostumbrarse a pelear contra ellos. ¿Jugasteis...? No lo conozco, Capitán Ken. Órbita sincronizada. Este juego está chulo, linchero. De todas maneras, me tengo que buscar un juego... Para el siguiente día, gente, me tengo que buscar un juego para empezar con historia. Me apetece algo con historia que... Coño, que me apetezca. Algo que me apetezca jugar. Oye, espérate. No me pillé yo... No me la pillé, ¿no? Quiero probar la pistolita láser esta. La desbloqueo. Es que claro, es que es un mierdón la pistola láser. Que yo sepa que la pistola láser es una mierda. Hell Divers a las cápsulas Hell, repito. Ghost of Sun... No, Ghost of Sunima no creo que lo vaya a jugar. A ver, que ya buscaré yo el juego que quiero. Voy a poner yo munición. Mochila de energía. Y vamos a probar lo que he dicho antes. El cañón de riel. Me tenéis que ayudar con lo del cañón de riel porque no tengo ni idea de cómo funciona para... Bueno, me habéis dicho que lo deje pulsado, ¿no? Ahora lo probamos. Mañana y botón, mañana y botón. Si dentro de poquito salen juegos que quiero. Es que por ahora no estoy con lo del Fer... Por ahora no tengo en mente el Fer and Hunger, la verdad. Hostia. El destino de los hijos de la humanidad depende de ti. No despegáis. Se me había olvidado que estaba contra robots, la verdad. No. Liadón... Vale, hay que probar este arma Modo seguro, modo inseguro Yo quiero el modo inseguro ¿Cómo le pongo el modo inseguro? Vale, ya se pone el modo inseguro Hay que tener cuidado al disparar Porque la lío Pero, ¿qué cojones? Vale Cuidado de explotar, claro, claro, claro Pero es que la idea del modo inseguro Es poder pegar un cañonazo gordo La OZ, claro, claro La OZ la utilizo aquí Sí, creo que ya han arreglado las armas eléctricas Pero la escopeta eléctrica me gusta mucho Para los bichos Aquí no, en esta zona no me gusta tanto Pero he jugado poco Yo he jugado poco contra robots Yo he jugado muy poco contra robots ¿Cuándo es el máximo de sobrecalentamiento? Es que eso hay que probarlo Claro, me tiene que reventar Me tendría que reventar en la cara Para saber cuánto es el máximo Señalizando mapas Sur o este 200 metros Marcando ubicación Sur o este Es meter mucho inhibitor Yo no juego con el meta A mí el meta me suda la polla Si estamos hablando del meta A mí el meta no me gusta A mí me gusta jugar con lo que me apetezca a ti Por eso el riel me apetecía probarlo Porque me parece chulo Y peligroso, ¿sabes? Sí, me gusta el riel Con meta me refiero al óptimo Ya, ya, pero es que lo óptimo es Lo que la peña dice que es lo meta Pero es que a mí no me... Yo no quiero meta, tío Yo no quiero ¿Dónde es cojones? ¿Tiene poca munición el riel? Eh, tiene poca munición Tiene 20 balas No tiene casi nada de munición Tiene 20 balas Lo pone ahí abajo Y encima va bala por bala, ¿sabes? Va de uno en uno ¿Pero habéis colado ya los... Los cohetes o qué? Yo estoy aquí a mi rollo, vamos La verdad que hay poca actividad, ¿eh? Y estoy a nivel 7 No estoy viendo mucha tela No estoy viendo mucho combate Dando ubicación Sur oeste 100 metros No veo... No veo mucha pelea No veo... Está guapo el cañón de riel, ¿eh? No veo... Riel Enviando un águila No! Ah... Corre No veo... De cerca Porque si voy a estar usando la mirilla por el cañón de riel Va a ser mejor que ponga la mirilla de cerca Si, yo creo que si, si vamos a tener el cañón de riel Por lo que estoy viendo el cañón de riel Me viene mejor Apuntarle desde aquí Porque si no, no veo No veo bien cuánto carga de máximo ¿Sabes? No le doy en la cabeza ni de coña Es que aquí es mejor pegar de lejos Pero claro, aquí no hay nadie Pero vamos bien La verdad, o sea, yo me siento bien por ahora No estoy sintiendo los robots muy jodidos Oh Ah, mierda, si no tengo Hostia, vale Vale Pero esto no sería donde están las mierdas estas rosas No las veo Bueno Es este Claro ¿Eso es un tanque? He encontrado algo Muestra rara adquirida Ahora Las muestras raras Para adentro, para el bolsillo ¿En los bots hay un equivalente al bombardeo de los bichos? ¿En plan de que te caiga bombardeo encima? No lo sé Los robots creo que están Yo es lo que creo Desde mi experiencia Son menos cantidad Pero atacan a distancia que eso es duro Porque te pueden inflar la cara Entonces hay que actuar diferente Pero realmente Es que son menos Es que los Los robots son menos cantidad Los bichos lo que pasa es que te inflan Porque son muchísimos ¿Sabes? ¿Cuál es el equipamiento de Silly? Yo llevo Para este planeta Para los robots Llevo La mochila De seguridad El cañón de riel Una hoz Y luego ya de Bueno, sí De la estratagema sería la mochila El cañón de riel Y llevo el ataque con cañón de riel orbital Y láser orbital Venga, a ver, democracia Me echan una partida corta Y seguramente me vaya hoy Porque llevo desde esta mañana Jodido de la garganta Algo jodido de la garganta Tengo una muestra Tengo una muestra Está al 100, ¿no? Listo ¿Qué nivel es? 7 O debería estar al 7 Si lo ponen arriba A la derecha Al 7 El software Lo pudiste jugar Sí Y de primera No me ha convencido Absolutamente nada Pero yo creo que El error más grande Es Lo de ponerte Compañeros por cojones Oh, qué error más grave Tío Ay, casi me mato Rechargando No sé quién es Hombre, Baiti Saludos Bienvenido a repartir democracia Juegardo Probablemente el mejor juego del año Junto Al South Park Que ha salido hoy Increíble 62 minutos he jugado Y Y lo voy a devolver Y El Dragon's Dogma Que también he visto Que a la gente le ha gustado mucho Yo tengo mi opinión personal Sobre el juego Están saliendo juegazos este año No, lo digo en serio Este año lo mejor que ha salido Es este juego Y no estoy de puta broma No estoy de puta broma Solicitando refuerzos Siguiendo orbital Vale ¿Qué opinas de Dragon's Dogma? ¿Queréis mi opinión del Dragon's Dogma? Yo la doy alguna vez aquí Y Hay gente que se pone nerviosa Mi opinión del Dragon's Dogma El combate está guapo Lo está El combate es bueno El mundo es bonito Su gran problema El gran problema que le veo yo al juego Es que tiene un guión pésimo O sea Que el guión O sea, no el guión Sino las misiones, tío Las misiones son malas Las misiones son muy malas, tío Y es un RPG ¿Por qué va de negro? No sé Es un RPG Que para mí Tendría que tener mucho peso La historia Como el 1 o peor No Esta opinión viene de una persona Que no ha jugado el 1 Eso ya Si quiere alguien tomarse la opinión bien O mal, lo que sea Yo solo he jugado a 2 Porque mucha gente Está excusándolo de Pero es que es igual al 1 Bueno, pues sí Las misiones en el 1 Serán así Pues las misiones en el 1 También eran una mierda Las misiones No me gustan, tío Son muy malas ¿En qué sentido son malas? Es que esto yo lo expliqué Y hay gente que dice Claro, es que tú lo que quieres Que te lleven de la manita Estoy pasándome Elden Ring Con un puto botón Tócame los cojones Cállate Las misiones son malas Porque están mal hechas Directamente Para mí están mal hechas ¿Qué misiones están mal hechas? Yo le he metido 11 horas al juego Una misión Te dice Lleva esta carta A este pueblo Y entrégasela a este tío ¿De acuerdo? Vas al pueblo Y ahí es cuando te toca decir ¿Y dónde está el tío? Bien Pues no lo sabes No lo sabes ¿Por qué no lo sabes Quién es el tío? Porque no le pone el nombre De las personas Del pueblo encima Ni nada de eso Vas a su casa Y no está el tío en la casa ¿Qué te toca hacer? Hablar con todos Los habitantes del pueblo Hasta que das por casualidad Con el que es Porque si le pregunto A los habitantes del pueblo No te dicen quién es En todos los RPG pasa eso Mis cojones Luego Más misiones raras Eh... Tengo que ir a un pueblo A descubrir quién es El falso Arisen Y me dicen que se llama Arthur Vale Vas al pueblo Preguntas a todo el mundo Arthur no lo conoce nadie ¿Cómo descubres a Arthur? Pues resulta que en el pueblo A las afueras del pueblo Hay un socavón en el suelo Y si te metes en ese socavón en el suelo En ese deslizamiento de tierra Hay unas pruebas Y te esperan cuatro flipados Con los brazos cruzados así diciendo Sabíamos que vendrías Te conocíamos de antes Vamos a contarte absolutamente Todo de lo que estabas buscando Pero no hay ninguna pista De que exista esto No existe No existe ninguna pista De que exista un puto socavón en el suelo Que te lleva hasta la guarida De los ladrones No hay nada Para mí es Son cosas que tienen mucho Que no Son cosas que no Y la excusa de Es que el primer juego era así Pues tío Si la excusa del primer juego era así Pues también me parecen malas las misiones En el primer entonces Ahora ¿Qué puedo decir? El juego es disfrutable por el combate Tiene un montón de cosas que están guapas Pero no es Vamos No se acerca un goti No se acerca un goti Ni de coña Vamos Sí, yo entiendo que Esperarse que le tengo que meter un cañonazo a este Lo maté Buah, este arma es la polla Perfecto Entiendo que tienes que estar buscando Pero me parece una mecánica un poco pobre El tener que estar contratando peones Creados por otra persona Para que la personalidad De casualidad Sea la que te va a guiar en la misión Yo Teniendo los tres peones siempre Como es lógico A mí ninguno me dijo Dónde estaba mi colega A mí nadie me dijo El colega está aquí ¿Sabes? Eh, no, no, no Ni tan que desechable Ni pollas Son misiones Bueno ¿Qué decir? De la misión De sigilo En un juego En el que no hay sigilo A menos Hostia, que bugueada, ¿no? A menos que sea su ladrón Esa Esa Yo creo que se coronó La misión de sigilo En un juego que no hay sigilo Esa es Top No lo sé Simplemente es eso Mi parte de Baldur's Gate Mala O mi opinión mala De Baldur's Gate Es por las misiones Supongo que por la historia Que es una mierda No es que sea una mierda Es pobre Es una historia básica Muy normalita Y que las misiones Me parecen malas He dicho a Baldur's Perdón De Dragon's Dogma Es que me viene a la cabeza Todo el rato Lo de la gente comparándolo Con Baldur's Gate Y yo en plan Baldur's Gate Puede ser El mejor juego Que ha salido en años Baldur's Gate Perfectamente El mejor juego Que ha salido en años Que alguien dirá Es injusto compararlo Con otras categorías Con otras categorías Me suda la polla Es el mejor juego Que ha salido en años Me hace gracia Claro Pero porque lo de los micropagos Para mi Oye Amigo Lo de los micropagos Para mi ya es algo opio Que está mal hecho Para mi ya es algo opio Y la excusa Y la excusa de Bueno Pero es que todo esto Lo puedes ganar Sin Jugando al juego Ya Pero está feo Que exista Esa mecánica Está feo Que Yo no sé Cómo te meten En la cárcel En ese juego Pero Si te meten En la cárcel Y necesitan Unas llaves falsas Y no las tienes Pues te comes una polla No que la pueda comprar Por Un eurillo Está feo Para mi está feo Es que necesito teleportarme Me voy a pagar un eurillo Que no tío Que está feo Oye Mi colega Se está pasando La partida solo Y eso que estoy En un nivel alto Bueno Pues déjalo al tío Gracias Compañero Solicitud aprobada Desplegando refuerzos ¿Qué cojones? Pero por qué no Pero por qué no salimos todos Ha llamado a los refuerzos Que no funciona O sea Está bugueado No me he dado cuenta Hostia Qué putada ¿Qué hago? ¿Me salgo? Quedan 20 minutos De misión El fantasma Insisto en lo mismo Los DLCs son Están mal Pero son gilipolleces Siguen estando mal Me da igual que sean gilipolleces Me da igual que sean gilipolleces Porque ya te están vendiendo Un juego de 70 pavos Hostia Con la cámara No, si hoy va todo mal Hoy día es raro Hoy día es raro Hostia Hostia Qué mal va todo Tío Es que me quiero meter A una misión rápida Me parece una misión rapidita De este planeta Y el mecha Que me gustó muchísimo Pero en este planeta Llevar el mecha Es trolear Vale, pero Insisto Lo de que no son necesarios Para jugar ¿Por qué? O sea, pero ¿Por qué dentro de la conversación De que los DLCs están mal Tiene que salir lo de Pero es que no hacen falta Me da igual Si hacen falta o no hacen falta Esos DLCs son mierda Esos DLCs no están bien O sea, no entra Yo estoy diciendo Que vender esos DLCs Está mal Pero siempre entra en la conversación Lo de Pero los DLCs son una tontería Aunque estén mal Los DLCs son una tontería No entra en la conversación Aunque sea una tontería Aunque te vendan el collar De mi abuelo Aunque sea una skin Es que de hecho Si fuera una skin Estaría bien El problema está Cuando es Eso Una piedrita de telepor Por aquí A ver si le colamos Un eurillo más Una no sé qué Por acá Otra cosa que he escuchado mucho En Resident Evil 4 También tenía esa tienda Y nadie se quejaba No me di cuenta Si hubiera visto Que existía esa tienda Me habría quejado ¿Qué tal aquí? ¿Te parece bien? ¿Aquí? Si llego Yo no me di cuenta Yo me lo pasé No me di cuenta De que existía eso Si llego a darme cuenta Me habría quejado igual Es que no sé Es que cada vez que dicen Es que en Resident Evil También pasaba Tío Pues si lo hubiera visto Me habría quejado igual Ganarle a Oralux Feliz día de democracia Civil Spain Leads Me cargué ayer a Oralux Pues eso ¿Por qué ahora se sorprenden? No Pero es que Pero por eso Yo esto lo he dicho después Porque mi queja Es del guión Que es una mierda Y las misiones Están mal hechas Entonces me habéis dicho Me hace gracia Que no te quejes De los micropagos Si los micropagos También están mal Pero por eso No lo digo tampoco Pero ¿Dónde se puede Vener este juego? Bigotes Este juego está en Steam Tú eres El famoso Silly Tour Del que habla El Rubius Así es Así es Yo soy El famoso Silly Tour Del que habla Ese tal Rubius Así es Así es Es cierto De vez en cuando Le dejo hablar conmigo De vez en cuando Le permito Hablar conmigo Así es Vale Vamos a hacer la misión bien Ya gente A ver si ahora No nos echan Por favor ¿Cómo se llama en Steam? Este es Helldivers Helldivers 2 Es juegazo De verdad Lo digo Este si lo digo Absolutamente Lo he dicho antes Y lo sigo diciendo No es el típico Juego con historia Pero es el mejor juego Que ha salido este año Ya está No, pero habría Habría que limpiar ¿No? Un poquito Puta Pues me lo he cargado Vale Vale, vale Ya me callo Modo inseguro Ahí está Hostia Estamos rodeadísimos Helldivers 1 Era de Era en visión ¿Se dice iso? No me acuerdo Como se dice Visión Como si fuera un diablo Isométrica Es que no sé si es isométrica Me estoy liando a lo mejor Creo que es isométrica Pero no me sale Me han tirado encima De un sirio Que iba a explotar Me presento al frente La que se está liando Yo soy el que le enseña A Rubius a ser gamer Efectivamente Así es Así es Así es Mierda No quería poner este arma Pero la que se está liando Mételo por favor Entro Está bombazo Oye Está muy bien este arma Me cago en la puta Está muy bien No lo había probado hasta ahora Porque yo no suelo luchar Contra los robots Está muy bien Está muy bien De verdad Oye que nos falta en este sitio Nada Pues vámonos de aquí La última arma del primer pase Claro Yo todavía no he llegado A la última arma del primer pase De esta manera Este arma es buena También ¿Qué lesión? ¿Cesión? ¿Qué lesión? Solicitando apoyo aéreo Joder Joder Para el Terminator Sí Hostia pero son muy malos Los de mi equipo Son muy malos Son muy malos Los de mi equipo No Me ha explotado el arma En la mano Yo también soy muy malo ¿Vale? Lo acepto Y van dos No, no, no Antes me ha explotado otra cosa ¿Muerto? Esto hay que ponerle La mira más pequeña Tío Nada de mira lejana Porque si me Tengo que estar con eso De cerca ¿Dónde está mi cara? Por la democracia Totalmente Vamos Algo más ¿Y mi arma? ¿Me la han robado? Creo que me la han robado O ha explotado Claro Ya Ya Entiendo Ya Ya ¡Bajando granada! ¡Bajando granada! ¡Hostia! Pero dispara en el culo Por favor ¡Uy Dios! Vale Tengo Tengo un constructor ¡Ese nos mata Ese nos mata eh Ese nos mata Yo no puedo quedarme ahí Bien hecho la verdad Bien hecho la verdad ¿Y ahora qué? Y ahora me quedo buja aquí Vale Vale Ok Ok Marcando ubicación Cancela la Sur Pero es que no me quiero explotar Pero es que no me quiero explotar a mí mismo Es que cotillé Es que No me dejo ahí Pidiendo ataque orbital Solicitando refuerzos Luego lo miro Luego lo miro Cinco vidas por Helldiver Sí Joder Orbital inminente No tengo donde ocultarme Joder Pero y ahí arriba Porque no hay nadie Lo hago yo Me voy a hacerlo arriba Echo de menos mi robot Pero no puedo jugar aquí con el robot No puedo jugar en este mapa con el robot Joder No Aquí no Aquí no estoy He encontrado algo Quedan 30 minutos de misión Tengo una muestra Y como me bajo yo a ese robot Es que no tengo nada para bajármelo Todo le está rebotando No le da en la cara Necesito el cañón de Riel Pero me quedan 27 segundos para tenerlo Y tengo que tirar ese puesto de bots Es posible proceder con la extracción Pero aquí se va a liar la de Dios ¿Verdad? Dame un segundito Que no me voy a meter por aquí Por lo que sea Que no me vea Que no me vea Tira la granada Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Falta algún puesto Me cago en la puta Aquel de allí Lo veo Dámelo Modo inseguro No le he matado No le he matado No le he matado No, no, no Corre, 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 corre Joder, que no se muere Que no se muere Recargando Ayuda Me ha explotado en la cara Solicitando refuerzos Joder Joder Me presento al Pero por qué me la lian así Vale Reventar el lanzacohetes Y a chuparla Pero es que me gusta El láser ese me ha gustado O sea, el cañón de riel este me ha gustado La verdad Me ha parecido guay Vamos para allá Vamos para allá Uy No es muy bueno No es muy bueno No es muy bueno contra los bots Que entonces no lo sé El lanzagranadas A lo mejor El lanzagranadas no es malo Ah, que ya están con la lanzadera de extracción Joder A ver qué risa tiene Nadie sabrá nunca que me ha matado Era desconocido O sea, nadie podría adivinar Cómo me han matado Esos Los lanzacohetes Es bueno para destruir las naves Que sueltan al robot Eso es verdad Eso es verdad El reventar a los El reventar a las naves Es bueno Es bastante bueno Tiempo estimado Menos un minuto Tú, habría que ir a la salida ya, ¿no? Ah Bueno, vale Ok Vale Ok Ok Tampoco queda mucho tiempo ya VIVIENDO ORBITAL Tiempo estimado Menos 20 segundos Tiempo estimado Menos 10 segundos Joder Aquí Pelícano 1 Veo la zona de extracción Última recarga Pelícano 1 Aterrizando No se rompe el muro, vale Ok Estaba probando A ver si se rompía, vale Ya, ya Sé que voy a apuntar en la cara Pero mientras me estoy moviendo Es un poco difícil apuntar En un sitio en específico, ¿vale? ¿No ves que si me muevo No puedo apuntarle en la cara? Cuenta atrás Cuenta atrás iniciada Esperanza al despegue Una polla Extracción completada Pelícano 1 Un millando ascenso Coyeje y para adentro Sí, sí, sí No me he sentido bien No me he sentido bien En esta misión Creo que me refiero Un lanzacohetes, tío O un cañón de riel Pero entonces no podría llevar mochila Y si no llevo mochila Es una mudada Y tampoco me gusta Que no hayamos hecho La misión completa Yo creo que no era tan difícil Hacer la misión completa A mí me gusta Yo soy más de completar La misión entera Que sigue nivel 7 Pero yo qué sé Prueba de lanzarcos Pero funciona ya El lanzarcos O sea ¿Se pueden llevar ya Ese tipo de armas? Lo parchear o no Ok Como he dicho Yo tendría que irme Es que tengo la garganta Hoy jodidilla ¿Sabéis? Hoy tengo la garganta Algo jodida Ahora me he ido Dentro de un poquillo No hay nada más dulce Que la victoria En nombre de la libertad Ahora en un poquillo me voy Bienvenido a bordo Helldiver Combina las estratagemas O sea Juega con el escudo si quieres Y cuando te No 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 lo veo eso Tengo que jugar Tengo que ponerme Tengo que ponerme Mi mochila Tengo que ponerme Mis cosas O sea Tengo que ir Como tenga que ir Que pueda llevarlo Todo encima Vamos o qué O a lo mejor No quieres ir Con la misión Claro Escudirme con mochila A mi no me gusta ¿Dónde vas? ¿Se quiere hacer una misión De nivel 9 De los bichos? Pero yo quería hacer robots ¿Va fumado o no? Si yo no tengo problema Con hacer una misión De nivel 9 Es que yo quería hacer robots Nos hacemos Una sola misión De nivel 9 Una sola Una sola y me piro ¿Este juego solo es PV? Si Y esta misión es larga Nivel 9 Tío Donde te dé la gana Pero necesito Nivel 9 Tío Hay que liberar Tros Eso hay que conseguirlo Pero bueno Quiero ver una de nivel 9 De bichos Ya está Yo que sé ¿Qué tal aquí? Habría que hacer aquí Bajar Hacer esto Esto Subir Y luego venir aquí Lo mejor es justo ahí Exactamente Vale pues aquí Si que nos podemos poner Nuestro robot Si es que nos dejan Porque se va a liar Y de arma A mi me gusta Llevar aquí El lanzacohete Sé que sería mejor El lanzacohete Lanzacohete Me da pena Hombre Adriss Yo nivel 7 Para mi En mi zona de confort En los bichos En la zona de confort Yo No me Me da bien O sea Bueno Se me da bien Con un equipo Que haga cosas Claro Nivel 7 En bichos Me parece Lo normal Pero vamos a ver Que tal Yo me pongo Lo de la munición Porque la gente Es que no se pone Lo de la munición ¿Cuándo salen los vehículos? No lo sé No lo sé No sé Cuando salen cosas nuevas Me tenía que haber puesto El arma de rayos Qué pena Tenía ganas De ponerme la escopeta De rayos Se me ha olvidado Que no es que sea Muy buena Pero es que a mí Me gusta Ya está El 7 O sea El 7 Se utiliza para farmear Las muestras Que son Las muestras Son para mejorar Tus habilidades El 9 Se utiliza para subir Experiencia Y ganar Punto Ya está No rompáis mi vehículo Por favor No rompáis mi vehículo Por favor Ir con cuidadito Allá vamos No se ve un cagao Dando ubicación Sur oeste 200 metros Ya estaría Lo veo Lo veo Ya voy He roto uno Pero falta No sé si le van a dar Dale en la pata Ahí está Ese está muerto Joder Ay Mierda Vale ¿Le doy o no? Sí que le da Pidiendo ataque orbital El día que jueves bichos Y no saques bípedo Te reporto por impostor Yo tengo que sacar bípedo Al principio De toda la run De Vamos Pero siempre Siempre Me da igual Me encanta el bípedo A mí es que El robot me encanta Es que está fuerte Si es que está fuerte Mientras tengas cuidado Porque por ejemplo Las vacas te revientan El bípedo te revienta Las vacas Dale la pata Eso no es la pata Ahí está Yo tengo la pata Ahí está Oye pero ¿Vais a romper esto? No te puedo creer Gente ¿Por qué no activan la bomba? Ah Si la habían activado Bueno no me quedaba Mucha munición ya Voy a ir a por mis cosas De todas maneras Pero si no lo han roto Ay dios mío Y la madre Que me parió Entonces que ha explotado Yo me cago En vuestra puta madre Activando terminal Mierda Orbital inminente Y mis cosas Y mis cositas Aquí Pidiendo ataque orbital Ay Solicitando un ataque orbital Disparando ataque orbital Hostia que no se muere Ven aquí Ven aquí Asómate Solicitando un arma de apoyo Señalizando mapa Suroeste 200 metros He encontrado algo Vale ¿Cómo estamos? Allí ha muerto Alguien con muestras Hay que coger las muestras Nah Este arma me encanta O sea La build que llevo aquí Es siempre la misma Es que me gusta mucho Sé que también está Creo que incluso Estaría mejor Creo que incluso Estaría mejor Que me pusiera El desechable Porque lo tienes Cada menos tiempo Pero es que me da igual Es que me gusta mucho Me gusta tenerlo Para cuando lo necesito Llevándolo a la mochilita Y pegar el tiro Cuando lo quiero Demasiado meta Para mí El dos desechables Demasiado meta Para mí Me divierto más Me divierto más Teniendo que parar A recargar Me divierto mucho Pero sí Es lo normal Es lo normal Creo que es mejor Creo que es mejor Por el desechable Vale Pues esto es una misión De nivel 9 Gente Como veréis Muy tranquila Muy tranquila Están durísimos Enviando un águila Muestras Solicitando refuerzos Solicitud aprobada Desplegando refuerzos Pero esto ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no vamos A los objetivos? Y no paran De dejar las mierdas Tiradas en el suelo Pero es que ¿Tengo que llevarlas Yo todas o qué? Hola Cuatro muestras raras Casi nada ¿Qué han dejado más? ¿Recoger las muestras Por favor? ¡Muestra recogida! ¡Ay! 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 Vale Estoy bien ¿Qué está pasando? Pero Se mueren mucho ¿No? Vámonos Yo voy a seguir Con la misión Gente Porque esto No tiene sentido 100 metros No, no Si el láser Es la polla El rover ese Del láser Es la polla Pero Es que matas A tus compañeros Literal Matas a tus compañeros Le suda la polla A mí no me gusta Por eso Aquí tiene que haber Alguna manera De limpiarlo Un poco No tengo suficiente Granada yo Solicitando un ataque Orbital Vale ¿Cesirio está? No No está Falta Libertad Sálvame Libertad Sálvame Libertad Sálvame Mi vida Por super tierra Vale Hostia Uno menos Vale Llevo Tengo que tener Un mercadillo Colgado a la espalda Ahora mismo De muestras Y estos no cogen Ninguna O sea Estos les suda la polla La han dejado por ahí Tiradas Me jode mucho Para esto Para esto me sirve Llevarlo en la espalda Rápido Porque mientras ese tío Está pidiendo En Amazon Que le traigan Un cañón Yo lo tengo Yo lo tengo ya En la espalda Ayuda 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 Si Que uno Que uno Del equipo Lo lleve Yo creo Que está guay Que me muero Que me muero Hínchate Ahí está Ahí está Puta No, no Si desechables Que los desechables Están de puta madre Pero mira como nadie Lleva desechables Ahora mismo Qué casualidad Que nadie lleva desechables Qué casualidad Que me acabo de bajar ¿Cuántos me he bajado? ¿Cuatro? Me tengo que bajar cuatro Mientras estábamos aquí Más o menos Por eso me gusta A mí me gusta Llevarlo a la espalda A mí me gusta Ser de armas pesadas Me gusta Sí, pero no encontramos No hemos encontrado De donde salen Las seis muestras Esas tochas Por aquí hay algo He encontrado algo Muestra rara actividad ¿Quién esté? Pues toma Una libertad Creo que ya está Qué pena que no haya granadas El dron con láser Da miedo A mí me da miedo A ese no le da en la cabeza Son tres Yo creo que ya se lo han cargado ¿No? Eso me ha de aquí Enviando un águila Dispiendo ataque orbital Disparando ataque orbital Joder Es que en el culo No los mato, tío Venga, 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 venga Ña Última recharga Que no los mato Hola, Rebeca ¿Cómo estás, Rebe? Muchísimas gracias Muy buena, muy buena, muy buena Estoy Estoy peleando En una misión de nivel 9 De estas de nivel De nivel alto Joder, necesito curarme Es que está un poco intensa la misión O sea, al ser nivel 9 Yo creía que iba a estar mejor O sea, más Creía que me iba a costar menos Pero claro, es nivel máximo Pero es que los aliens No cuesta tanto Diría yo Vale, yo voy a pillar dos cajas Y me la peláis Absolutamente todos Vale 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 ¡Bichito! ¡Ven aquí! ¡Rechargando! Bueno, ¿por qué seguimos aquí? Hay que transportar el disco duro y a chuparla, ¿no? Esa es la misión Vale Ah, se ha ido uno, ok Hostia, qué malos que son, tío Y se meten a nivel 9 con toda su polla, ¿eh? Solicitud aprobada, refuerzos en camino O sea, yo no he decidido meterme a esta misión a nivel 9 Yo no quería meterme a esta misión a nivel 9 Se han metido ellos y digo, bueno, ¿será que saben? Pues yo voy a ir para arriba directamente Más que nada porque necesito dejar el paquete Y se han dejado mierda abajo y todo, tío Sí, sí, me da igual Yo voy a completar la misión La misión tiene que ser por lo menos terminada A mí la escopeta de rayos del último parche me gusta un montón Lo he estado jugando bastante cuando no hacía que se cayera el juego Aunque creo que también hacía que se cayera el juego Pero no se me cayó mucho Fue después de un parche que tú jugabas con un arma de rayos Y se caía el juego directamente A mí la escopeta esa de rayos me gusta mucho No, no, si el lanzar arcos también lo conozco Pero eso me lo pongo con una escopeta Que no hace el mismo daño Pero está muy bien el daño que hace Y ya está Y a chuparla Hola ¿Ya está? Yo voy a aquella misión Yo quería que tenía que hacer más cosas aquí Pero bueno Tengo cuatro explosivos Nos quedan seis vidas Es que... A ver qué puedo hacer He dejado los datos y ya me ha dicho extracción disponible La verdad que yo quería que había que hacer más cosas No me suena a mí Quedan veinte minutos de misión Sí, sí Hola Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y el último por aquí Vale, estamos bien Claro que sí Hay que hacer las cosas que hay que hacer, gente El mercadillo que yo... Es que te digo más Es que voy a ir a recoger las muestras que han dejado tiradas Los gilipollas Y me la pela Y si alguien ve dónde están las muestras de... Ah no, si está... Alguien tiene las seis Que no soy yo De hecho era esto Bueno, alguien tiene las seis Es que no tengo para nada Es que cojones voy a hacer Toma la anda Que no me fío de estar solo Tengo que gastar Tengo que gastar, tengo que gastar cosas Estando solo no puedo... No puedo arriesgar He encontrado algo Fichas Más de esto Más de esto Tenemos granadas De puta madre Venga Y luego por aquí esto Pero es que no van a tirar las zonas que faltan Yo no me lo puedo creer Solicitando un ataque orbital ¿No están tirando las zonas que faltan? ¿Están en la salida? Solicitando extracción Solicitando extracción Vaya equipo de cagones Pues me da tiempo... A ver, son... Ah no ¿Por qué son dos minutos? Pero si estamos en nivel 9 Lo pone arriba Qué raro Yo creía que tardaba más en llegar No sé si llego Me la pela si no llego Estoy jugando con random Me estoy jugando con random Tengo que llegar, gente Hay que rescatar las muestras Mierda, qué cojones Un lanzarcos Pues no son malos Solicitando un ataque orbital Yo llego, eh Solicitud aprobada Refuerzo sin camino Me lo suponía Tiempo estimado Menos 30 segundos Ya Enviando petición de socorro Hostia Muy bien, está bien hecho Ahora a correr Ay, Dios mío Tiempo estimado Menos 10 segundos Desperado ¡Reforzando! Que llegue el puto helicóptero ya Se ha ido uno Yo no entiendo nada Cuidado con donde estáis ¡Vaya hostia! Tengo que escapar de aquí ¡Corre! ¡Corre! Objeto soltado 24, 17 y 6 Anda a chuparla Y va el tío y se mete solo ¡Son malísimos, tío! ¡Son malísimos! Te dije ¿Y qué hago? ¡Me lo mando por correos! ¡Me lo mando por Aliexpress! ¡Llamo a un Uber Para que me lleve las muestras! Dios santísimo Mi colega A ver, esto es para farmear Experiencias normalmente Pero la madre que te parió No me lo he llevado ni una muestra La llevaba yo toda Ya, pero mintiarme la flecha La flecha igualmente Gente, que Ya voy yo rápido Metiendo la flecha O ya me acostumbro yo Pero no puedo No puedo correr O sea, ¿qué hago? Suelto el ratón mientras corro Y le doy a la flecha aquí No tengo la maña De dar con esto Ni de coña Bien hecho El enemigo apenas se percató De nuestra presencia Antes de la retirada Termino por aquí Termino directo por aquí, gente Muchísimas gracias por acompañarme Como digo, es que me está doliendo La garganta hoy, tío Me está doliendo la garganta hoy Le voy a dejar La raid a Maximus Que está con el Dragon's Dogma ¿Vale? Que algunos tenían curiosidad Yo como digo 6 super muestras se quedaron en tierra Muchísimas, muchísimas gracias Por acompañarme, gente De verdad Mañana seguimos con Elden Ring Con un botón Tengo que decidir Qué boss voy a hacer mañana No sé si irá por Moj Si irá por Placidusax No lo sé Tiene que ser o Moj O Placidusax Mañana Malenia va más tarde Moj que lo tiene cerca Y Placidusax también Sí, sí El artículo lo tengo aquí abierto No te preocupes ¿Las canas son normales? Canas A ver, tengo muchas canas Pero los tengo canas Desde los 16 años De todas maneras Lo que tengo es Mechones de pelo azul Aunque supongo que De lavarme el pelo Pues termina yéndose ¿No? O sea, yo que sé Supongo ¿Quién será el jefe final? Yo creo que voy a pasar Por la puerta en el jefe final Gracias por acompañarme Nos vemos mañana Hostia, que de verdad Que me duele la garganta hoy, tío Un besito Gracias por todo Hasta mañana Chao Un besito 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 Gracias por ver el video.